Hola, soy Jaime Valdés, soy un asociate en el área de Digital Desk y soy el BRG Champion de Diversidad de Katzapra. Mi experiencia con el Pilar de Express tiene que ver con ser totalmente quien soy. En vez de tener problemas para poder ingresar, fue cómo podemos incluirte a ti, cómo podemos hacer que seas parte del equipo. Se me valora y se me celebra. También en Katzap sabemos que no siempre tenemos todas las respuestas. Ese es el punto para siempre incluir a nuevas perspectivas, a nuevas personas que vienen desde orígenes completamente diferentes. Ser parte del BRG de Katzapra, no solamente ser parte, sino poder liderar ese esfuerzo, ya es increíble poder trabajar muy de cerca con dirección, con otras gerencias, con otros equipos. Katzapra es el lugar para trabajar, es el mejor lugar para trabajar. Atzeca. Explore the tech world with ATSC. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.